¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero, que todos vosotros de Atlético de Madrid son anti-madridistas y nosotros no, así que con todo lo cual que si gana Atlético de Madrid no nos sentiremos muy mal. Y el segundo, que otra vez vamos a ganar la Champions y ya puede ser un problema porque el Madrid no va a ser la última Champions final de la Champions que ha llegado. Sin embargo, al Atlético, como pierda dos en tres años, se le puede complicar un poco la cosa. Y nada, pues iremos al típico barack inglés a verlo, con mucho anti-madridista, por desgracia. Pero bueno, allá estaremos, Borja y yo, para animar el Madrid. Así que ya veremos qué pasa el sábado. Un saludo, amigos. ¡A la Madrid!